En conferencia de prensa realizada por la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca en colaboración con la empresa deportiva Gran Reto, se dio a conocer los detalles de la cuarta edición del evento de Aguas Abiertas Gran Reto Huatulco 2024, que se realizará el 12 y 13 de octubre en las paradisíacas costas de Bahías de Huatulco. En este evento se prevé la participación de 1.600 deportistas provenientes de seis países diferentes, quienes se reunirán para disfrutar de una experiencia única en el marco del impresionante escenario natural de Huatulco. Este año es costumbre para el Gran Reto visitar Oaxaca. Oaxaca, como bien mencionaba la maestra, no solo es cultura, no solo es tradición, no solo es gastronomía, también es deporte. Y nos enorgullece mucho presentar la cuarta edición de Aguas Abiertas Gran Reto Huatulco 2024, en la cual en este año contaremos con más de 1.600 participaciones entre el día sábado y domingo, 12 y 13 de octubre en las costas de Bahías de Huatulco, Oaxaca. Tenemos la participación este año de seis países, incluyendo México. Tenemos participación de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, España y, bueno, por supuesto, nosotros como anfitriones, el país de México. En lo que es la representación nacional, tenemos muchísimos participantes de la zona metropolitana, de la zona del Pajillo, de Nuevo León, y seguramente con la adición de los vuelos de Viva Aerobús permitirán la conexión de manera más fácil y más fluida para todos los participantes que nos estarán visitando en las próximas dos semanas allá en las costas de Huatulco. El evento ya... Con la llegada de nadadores de todo el mundo, se espera un impacto positivo en la economía local, generando beneficios para la infraestructura hotelera, restaurantera y servicios turísticos. Asimismo, el evento ofrecerá a los asistentes la posibilidad de disfrutar de las maravillas naturales de Huatulco, como sus aguas cristalinas y la biodiversidad de la región. De participación tanto a Mateu, en categorías desde 10 años y menores hasta 70 años y mayores, y también contamos con participación de representantes que son altos exponentes de calidad deportiva en México. Tenemos participación de algunos atletas que estuvieron representando a México en el Mundial de Italia de Aguas Abiertas hace un par de meses. Entonces tenemos tanto una calidad de participante masiva, de calidad amateur, que van por la experiencia a disfrutar del evento, así como también personalidades que también buscan de un desafío deportivo de alta gama. En esta edición contaremos con una ruta totalmente nueva, en la cual son 7 kilómetros de nado, atravesando desde Bahía Chagüe, hasta, perdón, desde Bahía Maguey hasta Bahía Chagüe. Esta ruta totalmente inédita para cualquier participante de aguas abiertas, sin duda es un reto, es un gran reto, es un gran desafío, en cual los atletas el día domingo 13 de octubre estarán disputándose. Más de 300 nadadoras y nadadores están realizando este cruce de 7 kilómetros desde Maguey hasta Chagüe. La titular de la Secretaría de Turismo destacó la importancia de este evento deportivo no solo para la promoción del deporte, sino también para el impulso del turismo del Estado. La edición 2024 de Aguas Abiertas Gran Reto promete ser un evento inolvidable tanto para los atletas como para los espectadores, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes de la costa oaxaqueña. Para Noti13, Juan Morga.